Bienvenidos a Worlds al Minuto, yo soy Elmo y este es el resumen del tercer día del Play-In. Matt Lyons Koi se convirtió en el primer clasificado al sistema suizo luego de derrotar a PSG Talon por un 2-1. Por otro lado, Movistar R7 no pudo contra Gam y cayó por un 2-0 gracias al trabajo de Emo y a la leyenda de Levi. A pesar de la derrota, el arco iris aún tiene una oportunidad desde la llave inferior. Este sábado 28, Vikings contra Payne y Hawks frente a 100 Tips disputarán su última chance para seguir en competencia. Y eso es todo por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Yo soy Elmo y nos vemos en Worlds. ¡Gracias!